Quiero que hablemos de diversos temas, Gentil, Olga B., Delcy. Entonces yo no quisiera sentarme solo en que si somos o no empresarios, sino en más. Por ejemplo, Gentil, puede convivir la megaminería con la agroindustria en el Tolima a propósito de temas tan polémicos como el de la Colosa en Cajamarca, el de Cemex en Payandé, el de Ocola allá en el oriente del departamento del Tolima, la mina del Gran Porvenir en el Líbano, por ejemplo, y otras. Le responde su pregunta, pero antes quiero hacer una interpelación, si me lo permiten. Porque cuando se toca el nombre de una persona, fundamentalmente en un debate democrático, debemos hacer consideraciones. Es muy fácil hacer empresa desde los monopolios, como es el caso del empresario Galatiz González. Es un acto legal. Pero hacer empresa desde la dificultad del territorio es complejo. Le habla un hombre que tiene que pagar una nómina semanal de 30 trabajadores agrarios. Le habla un hombre que produce la dificultad de la red terciaria, del monopolio del mercado del café, de la especulación de las compras de café en el mercado internacional, de la especulación de los agroinsumos. Hacer empresa desde la iniciativa propia y de desventaja no es fácil. Se lo digo yo que he hecho empresa desde niño. Segundo, minería sí, pero así no. El agua, los recursos naturales son prioritarios. El extractivismo ha asignado la economía del país desde sus inicios. Al igual que la concepción de la empresa. En Colombia la gente cree que hacer empresa es coger lo que produce el campesino, transformarlo y venderlo sin considerar los riesgos de producción. Es muy fácil esperar desde la ciudad que me llegue el producto barato, transformarlo y venderlo caro. Ahora, esa concepción del punto de vista de comercializar lo que ya está hecho, lo que me llega, es algo que no tiene responsabilidad social. Mi visión entonces es que frente a la minería que usted establece, el país tiene que empezar a evolucionar hacia alternativas energéticas. Además, el petróleo, el oro, todos esos son recursos naturales finitos, o sea, que tienen un corto tiempo de producción y tenemos que ir mirando a la variedad. Nosotros no podemos sacrificar una despensa agrícola, un reservorio de agua tan grande, nuestros bosques, por un periodo de tiempo corto, arriesgando la peregrinidad de la existencia humana. ¿Alguien quiere hablar más sobre minería y agroindustria? Para cerrar el tema agroindustria, ¿alguien quiere hablar? ¿De mega minería y agroindustria? Yo quiero que la fiscalía, doctor Gentil, que el monopolio rentístico de los fuegos de suerte de azar en Colombia es del Estado y las rentas son cedidas a los departamentos. Yo soy una empresaria que me he hecho a pulso desde el punto de vista comercial. He generado más de 60 mil empleos en Colombia. Hemos contribuido en más de un billón de pesos al sector de la salud. Yo me considero una empresaria de la salud. No soy una comerciante de monopolios. Yo no genero el monopolio en Colombia. Estoy por la democratización precisamente de la economía y para buscar la igualdad y la justicia social en este país. Respondiendo a su pregunta, doctor Montoya, quiero decirle que aquí estamos hablando todos muy bonitos. Aquí llevamos muchos años hablando de la gran vocación de esta ciudad y de este departamento. Que vocación turística comercial, que vocación deportiva, que vocación agroindustrial. Aquí lo que nos ha faltado a la clase dirigente, a los empresarios, a los parlamentarios, es que en esos debates importantes que se hacen desde el Senado de la República, exista el control político. Nosotros no estamos haciendo los debates. El Tolima ha perdido muchos años de generar riqueza, trabajo y empleo. Porque hemos tenido una clase dirigente que no ha sido capaz de ser eficiente. Que no hemos sido capaces entre todos, desde el Congreso de la República, impulsar y desarrollar proyectos de ley que beneficien a todos los sectores de la economía. Ahora, Ibagué es una ciudad que hoy tiene la belleza de la segunda ciudad más desempleada de Colombia. Los servicios públicos en Ibagué no funcionan a cabalidad. Hoy tenemos a miles de jóvenes que deambulan por las calles sin empleo. Hoy la ciudad tiene unos retos impresionantes de desarrollo y de crecimiento. Entonces, aquí podemos estar hablando muy bonito del desarrollo. Pero si no nos comprometemos desde el Congreso de la República a hacer las grandes reformas estructurales que necesita el Estado. ¿Qué necesita la sociedad? Si no tenemos el compromiso y la responsabilidad de llegar al Congreso y volver a que el Tolima se inserte al desarrollo del siglo XXI. Dejamos perder. No hacemos parte del programa de las vías férreas. No somos parte del programa de navegabilidad por el río Magdalena. Pusimos una visión 2025 que no se ha cumplido. Entonces, nos ha faltado capacidad de liderazgo, compromiso con el departamento. Nos ha faltado hacer los debates desde el Congreso para que el Tolima pueda de verdad injertarse al desarrollo, a la modernidad. Hacernos más competitivos, a poder producir, pero producir riqueza y producir la posibilidad de que generemos empleo en toda la sociedad. Claro que necesitamos una Ibagué turística, cultural, de entretenimiento, generadora de empleo y de riqueza para todos. Y necesitamos articularnos con el sector privado y con los gobiernos locales para hacer posible el desarrollo de nuestra ciudad.